En el día de hoy, en las dos primeras horas, teníamos el vencimiento de un plazo que indudablemente es muy importante, como que es el de la presentación de las alianzas. Son las fuerzas políticas que se constituyen en frentes electorales y que van a postular sus candidatos próximamente en los próximos vencimientos. En el juzgado electoral hemos tenido el registro de siete alianzas que se denominan, ustedes ya conocen las más importantes, el Frente de Todos, la Alianza Juntos por el Cambio, la Alianza Frente de Izquierda y Trabajo Unidad, y también tenemos otras alianzas más chicas, supuestamente, que es el Frente Unido por San José, esa es una alianza municipal, allá en San José, Santa María, tenemos la Alianza Frente Amplio Catamarqueño, tenemos la alianza con Vos Podemos, y tenemos el nuevo Espacio Ciudadanos que ha constituido una alianza. Esas son las siete, entre provinciales y municipales, que se han registrado en el día de hoy en el juzgado. Doctor, la próxima semana ya presentación de precandidatos. Es uno de los plazos, quizás uno de los más importantes, previo a los comicios en sí, ¿no? Como dice usted, la presentación de los precandidatos. Sabemos que la fecha es el 24 de julio, que cae el día sábado, estamos conversando con las autoridades del juzgado federal para combinar o coincidir si se prorroga hasta las dos primeras horas del día hábil, que sería el próximo lunes 26. Pero eso lo vamos a conversar bien. Pero oficialmente y formalmente es el próximo viernes 24. Ahora, después de la presentación de las alianzas, ¿es lo que sigue? ¿Cómo sigue el programa electoral? Exactamente. Nosotros procesamos la información, toda la documentación que se ha acercado, la estudiamos, la controlamos, que se encuentren en debida forma, y le corremos vista al agente fiscal en turno, en este caso que está en la feria, para que nos dé también su opinión. Una vez que oficializamos, que esté todo en regla y oficializamos la alianza, le comunicamos obviamente al juzgado federal, que es la autoridad competente, para continuar, digamos, con todo el proceso comercial, ¿no? Recuerden que hay un vencimiento muy importante la semana que viene, aparte de las precandidaturas, que es el modelo de boletas y colores que van a utilizar las distintas alianzas y los partidos políticos. Ese vencimiento es muy importante y se opera en el juzgado federal. La autoridad competente, creo que es el día 22, previo a la precandidatura. Pero es un vencimiento muy importante, que obviamente lo controla el juez federal con competencia electoral. Doctor, ¿cómo están trabajando de cara a lo que van a ser estas elecciones? ¿Basadas en las pandemias? ¿Hay un trabajo en conjunto con el juzgado federal? Sí, indudablemente, pero principalmente el mayor peso del trabajo se cae sobre el juzgado federal. Porque recuerden ustedes que una vez que superemos el proceso de la oficialización de los candidatos, nosotros le corremos vista al juzgado federal y ahí se encarga de todo lo demás el juzgado federal. Nosotros ya no tenemos más competencia, pero ustedes ya lo han reflejado. Está, digamos, se ha declarado autoridad esencial a las autoridades de mesa, personal esencial, tienen que estar debidamente vacunados. Hay una serie de requisitos que a raíz de la situación de la pandemia se deben cumplir, ¿no? Ya el juzgado federal ha anunciado que se han ampliado la cantidad de mesas y de escuelas, ¿no es cierto?, donde se va a votar. Y es precisamente todo está en virtud de que se trata de evitar aglomeración de personas para que respetemos el distanciamiento y el ciudadano pueda votar, por supuesto, con comodidad.